Son motivo para que los fieles bendigan de corazón y de palabra a Dios, origen y fuente de todo bien. Con esta nuestra celebración, nosotros profesamos nuestra fe en el hecho de que a los que temen y aman a Dios, todo les sirve para el bien, así como nuestra convicción de que siempre y en toda situación debemos buscar la ayuda divina para que uniéndonos a la voluntad de nuestro Padre podamos hacerlo todo para la gloria de Dios. Escuchemos ahora hermanos la palabra del apóstol San Pablo a los colosenses. No dejemos de rezar a Dios por vosotros y de pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esta manera, vuestra conducta será digna del Señor, agradándole en todo, fructificaréis en toda clase de obras buenas y aumentará vuestro conocimiento de Dios. El poder de su gloria os dará fuerza para soportar todo con paciencia y magnanimidad, con alegría dando gracias al Padre que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del demonio de las tinieblas y nos ha trasladado el reino de su reino, de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Hermanos, Dios, bendito sea Dios, oh Creador del universo, que hiciste buenas todas las cosas. Dios Todopoderoso y Eterno, que sometiste al hombre al mundo creado para que nos ayudáramos mutuamente por la caridad, digna de atender nuestras súplicas con las cuales imploramos tu bendición sobre los que usarán estas facilidades según la necesidad para que siempre reconozcan en ti el bien supremo y amen a sus hermanos con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Que pasen buen día. Permanecemos de pie en esta ocasión para escuchar los himnos nacionales. ¡Gracias! 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 más de 25 años en el Parque Arqueológico Batey del Fin del Yagüez, acompañado por su hija y su yerno. Buenos días. También conocemos al doctor Salvador Salas Quintana, exsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Los arqueólogos, señor Daniel Silva Pagán, señor Adalberto Alvarado Soto, señor Raúl Rodríguez Carraso, señor Rafael Rodríguez Rodríguez. El señor Juan Rivera Fontán no se encuentra en esta mañana con nosotros porque está fuera de Puerto Rico. Los trabajadores que por más de 20 años han estado en el proyecto y sin ellos no hubiéramos podido realizar lo que se ha logrado son José González Florenciani, Alfredo Torres Centeno, Ángel del Toro Gordís, Walter Valentín Rivera, Arson Méndez, Roberto García, señor Nicolás Florenciani, operador de equipo pesado durante toda la investigación. También el señor Félix Rodríguez, asistente de arqueología, quien trabajó desde el comienzo en esta investigación. A las asociaciones cívico-culturales también, también a los representantes de las diferentes entidades eclesiásticas, también sean bienvenidos. Reconocemos al señor Edwin Sayas, director de esta estrategia de Puerto Rico Discovery DM&O. Buenos días. También al señor Rubén Rosado, en representación del señor Anthony López, exgerente del Hotel Holiday Inn de Mayagüez. Reconocemos al señor Ramón Misla, presidente This is Puerto Rico. Señor Eric Ruiz, propietario Trip Mayagüez by Winham y su señor esposa, que está con nosotros. Señor Heriberto Rosas, propietario del Hotel Posada Colonial, también con nosotros. La señora Alexandra Ortiz, en representación del director ejecutivo de la compañía de turismo de Puerto Rico, señor Carlos Mercado. También le acompaña el señor Miguel Santiago, quien es el director regional de la compañía de turismo. También está con nosotros el señor Kevin Martes, en representación de Francisco Noya, presidente de Mayagüez for Development. Y por supuesto, para quien pido un fuerte aplauso, las escuelas Montessori, explora Eugenio María de Hostos y Río Caña, que están con nosotros. También el señor Jesús Ruiz, de Mayagüez Plaza. ¿Dónde está? Por aquí. Míralo aquí. Saludos. Saludos. Queremos reconocer también que está por aquí el señor Raymond Pérez, quien también estuvo con la compañía de turismo y fue asesor del municipio de Mayagüez de la oficina de turismo. A todos los gerentes, funcionarios y a todos los trabajadores que de una forma u otra han dado el 100% para que esta actividad se llevara a cabo y sobre todo que han tenido el mantenimiento de este parque día tras día. Para ellos también vaya nuestro reconocimiento. De inmediato vamos a comenzar con los saludos y tenemos al señor Luis Joel Pérez, representación del Instituto de Cultura puertorriqueña. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí en Mayagüez. Vengo en representación del director ejecutivo del Instituto de Cultura puertorriqueña, el señor Carlos Ruiz Cortés, que agradece muchísimo la invitación, pero por compromisos previos pues no puede estar con nosotros. Para el Instituto de Cultura, para mí como arqueólogo y para el señor Ruiz Cortés, esto es una... bueno, si él estuviera aquí estuviera emocionado por el público que hay y él es bien afín con los estudiantes, ¿no? Lo hubiese llenado de alegría. ¿Por? Porque estamos gestionando cultura, estamos promocionando el turismo y más en Mayagüez, que es cuna del deporte, de la historia, de la cultura y ahora de la arqueología. Así que para nosotros en el Instituto nos llena de alegría que sigamos colaborando en la promoción de la cultura y la historia, nuevamente de la arqueología, que es mi campo, aquí en Mayagüez y le demos honor a nuestros indios de Mayagüez. Sin nada más por el momento, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Igualmente, para el municipio de Mayagüez, nuestros estudiantes son también primero y sobre todo que este es su parque, ya que aquí podrán comenzar sus estudios, sus investigaciones, para que se estimulen más aún en la arqueología. Bueno, y de inmediato quiero dejar con ustedes al señor Raúl Rodríguez Carrazo, Arqueólogo del Proyecto, desde 2018. Buenos días. Perdónen, pero estoy afónico. Quiero indicarle que yo estoy en representación de mucha gente, no soy yo solo. Ustedes oyeron todos los arqueólogos que estuvieron aquí, pero el que nos tuvo siempre unidos fue el señor Juan Antonio Rivera Fontán. Él comenzó el proyecto y fue mi mentor y es el que siguió con Rafael Valentín este proyecto. A los estudiantes, esto es especial. Este batey es especial para ustedes. Es el cuerto en tamaño y tiene una unión con la fauna marina. Y a los adultos, cuando pasemos por el área de las casitas, algunos se van a acordar de sus abuelos donde vivían. Yo les digo una cosa, el municipio de Mayagüez ha dado un paso que otros municipios deben hacerlo, que es con la cultura. Les digo que estoy para servirle a ustedes cualquier duda que tengan, me la preguntan, si no tengo la contestación, se consigue. Pero a los estudiantes, sigan por un futuro, sigan estudiando. Y la arqueología es algo que Mayagüez tiene que seguir proyectando esto aquí. Espero que este día de hoy sea especial para todo el mundo. Y será especial, se lo prometemos. Pase un buen día. En este momento queremos dejar también en su saludo a la señora Alexandra Ruiz, quien viene en representación del señor Carlos Mercado, quien es el director de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Muy buenos días a todos. Para nosotros en la Compañía de Turismo, primeramente es un verdadero honor que nos hayan invitado y seamos parte de los actos de apertura e inauguración del Parque Bateyel Delfín. La verdad es que cada día más el municipio de Mayagüez demuestra que es un municipio que está avanzando, que es un municipio que cree mucho en el desarrollo del turismo, no solamente el turismo cultural como lo que representa este gran parque el día de hoy, sino también esto se suma a la apertura de nuevas opererías, de nuevas pymes turísticas, restaurantes. Así que los felicito a todo el equipo del alcalde interino, Jorge Ramos, y a las representantes. La verdad es que se ve cada día el empeño que ustedes le están poniendo, que no solamente beneficia al municipio de Mayagüez, sino a toda la región oeste y nuestra querida Puerta del Sol. Es sumamente importante y veo, me encanta ver tantos estudiantes en el día de hoy, ustedes jóvenes son los propulsores del turismo interno en Puerto Rico. Aprecien estas cosas que ustedes están viendo en el día de hoy, porque el amor y todo lo que ustedes aprendan hoy y que ustedes comuniquen para adelante es lo que va a seguir fomentando, que las personas se continúen interesando y que ustedes, sus amistades y sus eventuales familias puedan seguir apoyando todas las bellezas que tiene Puerto Rico. Del lado de la compañía de turismo, de parte de nuestro equipo de la región de Puerta del Sol, cuenten con nuestro apoyo. Vamos a mover esa aguja. Esto va a contar con todo el apoyo de nuestras plataformas de comunicación, de Voy Turisteando, vamos a seguir trayendo a todos esos amantes de la aventura, del turismo interno, a que conozcan la herencia y la cultura de lo que es este hermoso, atractivo y destino. Nuevamente, mis felicitaciones a todas las personas envueltas, al equipo de arqueólogos. Sin ustedes esto no hubiese sido posible. Muchas gracias por prepararnos y tenernos este lindo regalo para continuar visitando nuestra isla. Lindo día a todos. En esta ocasión quiero dejar ante ustedes, y me honro en dejar a una persona que fue quien asignó el primer millón de dólares en la construcción del Parque Arqueológico Batey Delfín del Guayagüez. Me refiero al Honorable Antonio Fasal Zamora, expresidente del Senado de Puerto Rico. Buenos días a todos. Me uno al saludo protocolar. Un verdadero placer y privilegio poder estar con ustedes. Y simplemente, pues, quiero agradecer a las personas que inicialmente se acercaron a mí para identificar unos fondos para esta facilidad que hoy se inaugura. En mi último año, como presidente del Senado, asignamos un millón de dólares para un centro de bellas artes que sería llenado, como diríamos, con otras asignaciones. Diez años después, al no haberse podido realizar, por falta de fondos en esos momentos, en el 2014, en mi último cuatrienio como senador, se me acercó el señor Valentín y el señor Reymond Pérez, que trabajaba en la oficina de turismo del municipio de Mayagüez, y me solicitaron fondos. Yo entendí que no habiendo los fondos en ese momento en su totalidad disponibles, pero habiendo una asignación ya diez años anteriores, que tampoco pudo completarse, ustedes saben que pasamos de una época de vacas gordas a vacas flacas, le pedí la autorización al alcalde José Guillermo Jodíguez, y gustosamente él dijo, pues, no tengo problema con que se pueda usar de ese dinero para esta facilidad. Lo que hicimos fue que entonces volvimos a legislar para darle uso a ese dinero que podía usarse lo mismo para la construcción del centro de bellas artes como para la construcción de esta facilidad. Así que agradezco al señor Valentín y al señor Reymond Pérez por haberme traído esta inquietud. Luego vinimos aquí a una conferencia de prensa para hacer el anuncio en aquella ocasión, y lo demás, pues, ha ido caminando, y hoy felizmente estamos inaugurando esto. Quiero felicitar a los arqueólogos, quiero felicitar a todos los que de alguna u otra forma en la Administración Municipal de Mayagüez, en cualquiera de sus etapas, hayan participado en que este proyecto se haya convertido en una realidad. Invito, y ya lo escuché, a la compañía de turismo, principalmente en todo el apoyo que le puedan dar a esta facilidad. Y yo no me podía negar, porque yo también participé en conseguirle fondos a Caguana, en Utuado, en Orocovi, en Bajanquita, cómo le iba a decir que no a Mayagüez, que en mi ciudad de crianza, a pesar de que nací en Cabo Rojo, me crié entre Mayagüez y Cabo Rojo, y considero Mayagüez también parte de los dos pueblos que me dieron mi enseñanza específicamente, y donde tuve el honor de representar a este municipio por 36 años consecutivos de los 40 que estuve en la legislatura. Así que, gracias por la invitación, gracias alcalde, gracias Alida, que siempre se distingue en buscar todo el detalle posible para que las cosas siempre queden bien y que no se quede nadie. Y te lo agradezco enormemente. Y antes de retirarme, yo quiero hacer un reconocimiento a la persona que voy a mencionar que no tiene que ver con este proyecto. Cuando en el 2001, yo empecé como presidente del Senado, hubo una tentación para que el gobierno central, como no habían acabado el Coliseo de Puerto Rico, lo implosionaran. Y ahí hubo un movimiento que lo dirigieron dos personas para que no hicieran eso y entonces se continuara la obra. Y ahí existe el Coliseo José Miguel Agrelot o el Coliseo de Puerto Rico. Esas dos personas, fue Alida Arismendi, que era representante a la Cámara, y este servidor que presidía el Senado, y logramos convencer a la gobernadora Cira María Calderón que hubiese sido un error. Así que si hoy Puerto Rico tiene un Coliseo a la altura mundial, hay que reconocerle a Alida que inició ese movimiento, me llamó, me uní y convencimos a la gobernadora. Así que se le debe que aunque está en San Juan, el Coliseo de Puerto Rico, la gestión comenzó para preservarlo y se construyera aquí en el área oeste. Muchas gracias, que Dios los bendiga. En este momento, quiero dejar en el uso de las palabras al señor Rafael David Valentín, quien fuera durante más de 25 años el administrador del proyecto. damas y caballeros, distinguidos dignatarios, honorable alcalde, Tony, y demás funcionarios del municipio de Mayagüez. Para mí, los pasajes que me surgen recordando el 1995 cuando iniciamos esta tarea, me hace recordar también cuando tuvimos la oportunidad de trabajar para Mayagüez, el himno y las correcciones al escudo de la ciudad. Cuando presidí, tuve la oportunidad de presidir la Junta Asesora para Alticultura de Mayagüez. Y también, pues, se me asignó este proyecto. Tengo la dicha de ver en estos momentos la persona que fue el eje y el comienzo de este proyecto. Don Vitín Quiles, que lo veo aquí presente con su señora. Cuando nos referimos al proyecto Batey el Delfín del Yagüez, hablamos de un sitio patrimonial de la ciudad de Mayagüez y la zona oeste de Puerto Rico. Además de ser un yacimiento de carácter arqueológico, es un proyecto ecológico donde cada árbol es de vital importancia como parte integral de la belleza de este lugar que es representativo de la flora de los bellos campos mayagüezanos. Cuando hablamos de este proyecto, no podemos olvidar el apoyo que recibimos y el apoyo que recibió la cultura y los proyectos cívicos por el don José Guillermo Rodríguez en ese entonces. Al llegar en 1995, limpiando una charca de camarones, el sedimento, Don Vitín Quiles se encuentra con una piedra con la figura de un delfín. Hay que aplaudir la responsabilidad de él como dueño, como propietario, porque paró su trabajo y detuvo y se comunicó con la oficina regional del Instituto de Cultura puertorriqueña en Mayagüez y donde fue atendido por Edwin Albino Plugues que hizo la gestión con la división de arqueología para que ellos vinieran a evaluar este proyecto. Luego de evaluado y encontrado su potencial como dato histórico y dato arqueológico, pues entonces ocurre un acuerdo entre el municipio de Mayagüez, el Instituto de Cultura y la familia Quiles. Y gracias a eso comenzaron a trabajar aquí desde 1995 el arqueólogo Juan Rivera Fontán ayudado por su asistente Daniel Silva Pagán que no es arqueólogo como tal pero sí una persona autodidacta que conoce mucho de arqueología es maestro artesano y es artista plástico. Ellos desarrollaron ese proyecto cuando llegamos solamente había en el lugar cuatro charcas de camarones gigantes muros de dos metros o más de alto una casa de vivienda y un almacén industrial. De allí en adelante viene la transformación donde el primer ejercicio de trabajo fue además de descubrir los yacimientos fue también hacer una labor de carácter ecológico y limpiar todo lo que no era parte de la ecología para que esto fuera un parque como hoy lo vamos a presentar. Tengo que resaltar que este proyecto tiene unas características únicas importantísimas para Mayagüez. Primero es el primer yacimiento taíno que se descubre en esta ciudad. Segundo la iconografía de este proyecto es alegórica a la mar. Es como si tuviéramos un acuario en piedra donde tenemos un delfín un meroguasa tenemos una ballena hay una piedra con un pulpo hay un manatí y etcétera etcétera muchas de las piedras que no tienen iconografía si usted las observa son parecidas a peces. O sea eso lo constituye como el único registrado hasta este momento en Puerto Rico y el Caribe. Importante importante para los educandos importante para todos los puertorriqueños y quienes nos visiten. Hay otra característica bien importante de los yacimientos registrados en este país todos representan monolitos hincados el batey y el delfín no tiene monolitos hincados son muros donde hay una hilera de piedras como base una segunda semi-inclinada y una tercera que es un remate constituyendo un muro son cuatro muros que hacen el tamaño de 34 metros por 38 constituyendo así el cuarto en tamaño en Puerto Rico. Cuando hablamos de este batey lo vemos tenemos tenemos que observar que hay un bosque un bosque hermoso ese bosque hermoso ha sido hecho por el servicio de trabajadores bajo la dirección de este humilde servidor donde tratamos de incluir árboles nativos que por lo menos existieron en el siglo 12 en este sitio y constituyen la belleza natural que tiene el bosque hecho. Señoras y señores ustedes van a ver y observar un proyecto que no solamente tiene el yacimiento sino que los resultados del yacimiento están en dos salas de exposición aquí en este edificio que está a mi espalda y una exposición hecha por el arqueólogo Juan Rivera Fontán y cuando lleguen a la parte baja van a encontrar otro museo creativo y relacionado con el café. Se constituye en estaciones museológicas dando así un enfoque etnográfico a el enfoque del parque temático el del fin de Illaver. Muchas gracias. En esta ocasión quiero que el señor alcalde pase también al frente vamos a leer la proclama y la dedicación de este evento este evento muy especial para la ciudad de Mayagüez y sobre todo para Puerto Rico. la proclama lee como sigue para dedicar al señor Rafael David Valentín Albino la actividad de inauguración del parque arqueológico Batey del fin del Illaver. Por cuanto el señor Rafael David Valentín Albino ha dedicado su esfuerzo para preservar el hallazgo arqueológico tomando en consideración el valor histórico de este importante patrimonio nacional reconociendo que el mismo debe formar parte como un recurso de alto valor turístico y cultural. Por cuanto el señor Valentín Albino entre otras experiencias de trabajo en programa del arte y la cultura ha sido miembro de la junta de directores del Instituto de Cultura puertorriqueña enriqueciendo su conocimiento y el respeto por nuestra historia y cultura puertorriqueña. Por cuanto el señor Rafael David Valentín Albino ha realizado sobre 50 exposiciones de arte de varios temas y en distintos lugares tales como el Centro Cultural de Sabana Grande el Recinto Universitario de Mayagüez el Museo Eugenio María de Hostos el Municipio también de Sabana Grande y el Municipio de Historia Sabaneña lo que demuestra su compromiso con las futuras generaciones para que estos tengan acceso al conocimiento del desarrollo histórico de nuestro país por cuanto dentro de su vasta experiencia profesional fue designado como coordinador del proyecto arqueológico Batey Delfín del Yagüez en clave que alberga un yacimiento taíno y una impresionante muestra de arte rupestre única en Puerto Rico y el Caribe que los arqueólogos caracterizan como un acuario de piedra por cuanto la ciudad de Mayagüez en reconocimiento a la trayectoria cultural y cívica del señor Rafael David Valentín Albino y por su compromiso demostrado a través de los años con el proyecto Batey Delfín del Yagüez ha determinado dedicar la inauguración de este parque arqueológico por tanto yo Jorge Luis Ramos Ruiz alcalde interino de la ciudad de Mayagüez cuna de hostos y ciudad de Dios en virtud de los poderes que me confieren las leyes del Estado libre asociado de Puerto Rico emito la presente proclama me uno al reconocimiento que se hace en el día de hoy al señor Rafael David Valentín Albino por sus logros alcanzados en su trayectoria profesional en el arte y la cultura puertorriqueña dedicándole la inauguración del parque arqueológico Batey del Delfín del Yagüez en testimonio de lo cual estampo mi firma bajo el gran sello oficial de la ciudad de Mayagüez a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil veintidós Jorge Luis Ramos Ruiz alcalde interino Santa Teresita Avilés Pares Secretaria Municipal Interina Un recuerdo para don Rafael David Valentín de su recorrido y su trabajo vamos a levantarlo lee como sigue Estado Libre Asociado de Puerto Rico Gobierno Municipal de Mayagüez al señor Rafael David Valentín por sus ejecutorias para dedicar sus esfuerzos a preservar el hallazgo arqueológico tomando en consideración el valor histórico de este importante patrimonio nacional por su compromiso dedicación y entrega de corazón al proyecto Parque Arqueológico Batey del Delfín del Yagüez y ser un digno propulsor de nuestra cultura una vez más Mayagüez se regocija y se prestigia en haber contado con un hombre especial muy especial dado hoy 9 de noviembre del 2022 en la ciudad de Mayagüez Cuna de Hostos ciudad de Dios capital del arte y la cultura ingeniero Jorge L. Ramos Ruiz alcalde interino del municipio autónomo de Mayagüez don Rafael con mucho cariño dedicamos parte de su historia y tratamos de plasmarla en este cuadro que esperamos lo acompañe por siempre ahora la aceptación del reconocimiento en breves palabras a mi edad es un poquito difícil pero ello lo recibo a nombre de mi esposa que no pudo estar aquí porque está en recuperación de una cirugía pero tengo aquí a mi hija y a mi yerno y a nombre de mis otros dos hijos y nietos lo recibo con humildad y muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias en este momento quiero dejar en su mensaje al alcalde interino de la ciudad de Mayagüez ingeniero Jorge L. Ramos Ruiz muy buenos días a todos estoy muy contento en la mañana de hoy de estar aquí llegó el gran día desde el 2017 que trabajo en la administración municipal me dieron una encomienda con este proyecto y no ha sido fácil para los que no lo saben pues soy ingeniero de profesión y nosotros los ingenieros pensamos que cuando se quiere inaugurar un proyecto se construyen cuatro paredes un techo y ya al otro día pues cortamos la cinta cuando comencé aquí no fue fácil Rafael David es una persona con muchísima experiencia y yo trataba de mover en una dirección lo que era el proyecto pero no me daba cuenta las implicaciones que tenía en cuanto a la cultura y los profesionales que estaban trabajando el proyecto poco a poco fui aprendiendo ¿verdad? con la experiencia de Rafael David lo que significaba el proyecto y el tiempo que necesitaba para poder madurar porque yo creo que esa es la palabra que puede definir este proyecto este proyecto es un proyecto que tenía que ir madurando poco a poco y llegó el momento ya de poder hacer la apertura todavía tiene oportunidad para muchas otras cosas el proyecto tiene espacios tiene unas ideas que Rafael David nos ha dejado y los arqueólogos ¿verdad? para el futuro tenemos idea de que probablemente en una finca que está muy cercana también al Batey puede encontrarse otro yacimiento así que lo estaremos explorando pero gracias Rafael David porque nunca como decimos nunca te quitaste y mantuviste esa esperanza de que el proyecto se completara tal y cual como había sido tu sueño y esperamos que el día de hoy pues sientas ese orgullo de poder haber alcanzado esa meta que tenías en mente a los jóvenes utilicen esta facilidad como lo están viendo en el día de hoy hoy hay tres escuelas aquí pero esperamos que se pueda hacer un plan para que puedan repetir ustedes y las demás escuelas puedan visitarnos esto es un espacio que no convene una sola vez pues ya van a llevarse toda la información sino que debe ser recurrente porque cada día van a tener experiencias nuevas con este espacio tuve la oportunidad anoche de reunirme con Eduard Sayas del DMO y otras personas más para discutir la importancia de espacios como este que puedan estar disponibles para toda la región oeste y sé que los dueños de los hoteles que nos acompañan en la mañana de hoy pueden dar fe de esto porque una persona que del área metropolitana interese venir a la ciudad de Mayagüez a ver el bate del delfín estoy seguro que más de la mitad de ellos van a decidir quedarse en nuestros hoteles o en nuestras hospederías para poder disfrutar no tan solo de las atracciones que tiene Mayagüez sino que tiene toda el área oeste una persona por decir un ejemplo puede escoger un fin de semana ir a las playas de Rincón venir a cenar a uno de nuestros restaurantes y después venir aquí al bate del delfín también a disfrutar de una experiencia agradable así que invitarlos que continúen promocionando este evento lo importante no ha sido donde estamos aquí hoy aquí estamos reconociendo a las personas que fueron pieza clave de ese proyecto pero vamos a tener un espectáculo cuando comienza el recorrido pronto por toda el área que ha sido trabajado con mucho entusiasmo para todos ustedes no puedo dejar de reconocer a unas personas que no están aquí en este momento con nosotros pero que también han sido pieza clave que lo ha sido la señora Mili Gil que está en el área del bate y ya mismo la vamos a ver y Liza Tormeda que estuvo en algún momento también trabajando con lo que era la encomienda de este proyecto que son han sido la mano amiga para poder trabajar lo que ha sido lamento mucho que José Guillermo no esté con nosotros aquí en la mañana de hoy porque este es un proyecto de él y al cual le dedicamos también en la mañana de hoy así que yo creo que también merece un fuerte aplauso porque él fue la pieza clave cuando se identificó el espacio y que pudiera continuar con lo que había sido lo que había establecido Rafael David las necesidades que tenían para el proyecto así que los dejo porque el recorrido ya pronto está por comenzar se va a hacer la entrega de unos reconocimientos que Alida nos va a mencionar prontamente para entonces comenzar el gran recorrido y que puedan ver todas las atracciones que tiene este espacio buen día a todos en esta ocasión quiero llamar al arqueólogo Raúl Rodríguez Carrazo quien le vamos a hacer entrega de este enmarcado y en esta ocasión dejo nuevamente con ustedes a nuestro alcalde interino quien hará la presentación del documental para comenzar el recorrido quisiéramos tomarnos diez minutos adicionales donde vamos a proyectar unas imágenes de lo que ha sido el trabajo arduo de este proyecto así que comencemos con el recorrido con este video buen día a todos con el recorrido ¡Gracias! La importancia de este yacimiento estriba en dos vertientes. La primera, la arqueológica, es el primer sitio taíno que se ha documentado, identificado acá en el municipio de Mayagüez. Y lo que lo ha hecho más particular es la asociación de petroglifos sobre la fauna marina que hay en sus muros. Aquí podemos decir que tenemos un acuario de piedra de los indios taínos. Es un batey que actualmente, de los bateyes que conocemos, ocupa el cuarto o el quinto lugar en tamaño de los más grandes que se ha encontrado en Puerto Rico. La estructura también ofrece unas particularidades. Es un batey con cinco muros, cuatro entradas. Tenemos la representación de una ballena, de un delfín, que es la que usamos para identificar el yacimiento, y diferentes tipos de peces, además de un manatí y un pulpo. Lo que especulamos es que hay una temática, que los indios que vivieron aquí y sus artesanos se inspiraron por algún tipo de relación en estos seres marinos. Aunque tenemos figuras humanas, es interesante, por ejemplo, en el panel de petroglifos del muro oeste, hay dos figuras marinas. Un petroglifo que representa un manatí y una piedra que tallan intencionalmente para darle la forma de un pez. Y tiene dos figuras humanas en los extremos, pero no están puestas de manera vertical, están puestas de manera horizontal, lo que sugiere que están en un elemento acuático, como si estuvieran nadando. Entonces, encierran la figura de los animales marinos. Entonces, el interés ese por la cuestión del mar, estando retirado de la costa cuatro kilómetros y medio, es interesante. Aparentemente, los habitantes que estuvieron viviendo aquí tienen una experiencia con el mar, o uno de sus seres importantes tuvo una experiencia en el mar que hace la forma parte de su historia y así mismo la recrean en los muros. ¿Cuál es la historia particular realmente es especular? ¡Suscríbete al canal! El batey es importante porque es el epicentro donde gira toda la vida social de los componentes de la comunidad indígena. Hay diferentes versiones de que es un batey, unos hablan de que es ceremonial, yo planteo que es una cuestión cívica, que tanto se hacen actividades seculares, económicas, sociales como ceremoniales, o sea que es un sitio multifuncional. Desde siempre el área de los bateyes ha traído a la atención de los especialistas, del público en general, de los historiadores, debido a que en muchas de sus paredes, además de la construcción, en muchas de sus paredes hay toda una serie de figuras del arte rupestre que nos indican la sensibilidad y la ideología de los indios. Además del batey, nosotros encontramos más de 200 manchas que nosotros asociamos a manchas de soco de estructura. Hemos podido, de esas cientos de manchas, poder configurar cuatro bollillos. O sea, lo que nos está diciendo es que esto es un sitio habitacional. Es interesante porque siempre se habla de los bollillos como redondos o cuadrados, el caney, pero ninguno aquí, excepto el del centro, que es medio redondo, no son ni redondos ni cuadrados. O sea que la variedad de formas en las estructuras aquí queda evidente. Sucede que cada cierto año para la producción de camarones había que limpiar el fondo de las charcas. Y yo trae una máquina que iba sacando el material que estaba en el fondo de las charcas. Notamos que se encontró con una línea de piedra en las charcas del medio. Y eso me estuvo algo raro. Un jovencito de aquí al lado, que vive aquí, andaba con un machete y se puso a limpiar la piedra, tallada como un delfín. Después decidí no tocar ni hablar más del asunto, a menos que estuviera hablándole a una entidad que pudiera preservar lo encontrado aquí. Porque a veces pues se empiezan a desaparecer las piezas y eso. Y yo condicioné que se quedaran en el lugar, porque ahí fue donde la dejaron los indios que vivían ahí. Y entonces yo decidí buscar la forma a través del municipio a darle una vida permanente a este hallazgo. También tuvimos una asesoría muy de cerca con el Departamento de Recursos Naturales, donde los biólogos nos ayudaron a conseguir distintas especies que posiblemente eran parte de la flora puertorriqueña para el siglo XII. Allí tenemos moralones, ortegones, tenemos péndula, tenemos úcares, tenemos caoba, covana negra y otras especies madereras puertorriqueñas. Que, entendemos, eran típicas de esta zona para la época en que estaban los indígenas. Hemos rescatado una gran colección de artefactos, de piedra, cerámica, que nos dicen en su análisis toda una serie de información de la forma de vida que vivían estos habitantes taínos aquí. La construcción de este batey nos demuestra el gran ingenio, la pericia y la inteligencia del indio a la hora de construir su estructura. Esto era una terraza aluvial que bajaba en varios abanicos y el indio utilizó la forma, la geomorfología del área para hacer su batey. Así, el indio gastaba menos esfuerzo en la construcción de este batey. Luego del 1500 hubo un lapso de tiempo que nosotros planteamos que el sitio estuvo deshabitado. Pero ya a partir de mediados del siglo XVIII, 1760, encontramos toda una serie de objetos y una serie de manchas de soco, pero no indígenas, sino de una casa solariega, de una explotación agrícola, seguramente de café, que construyeron para esa época. Y luego para la primera mitad del siglo XX se siembra de caña. Nosotros creemos que aquí vivió un asentamiento de europeos. Un ejemplo, la cantidad de cerámica encontrada en la investigación nos demuestra que hubo europeos, porque los jíbaros del siglo XVII y siglo XVIII no tenían cerámica europea. Posiblemente vivió en este lugar alguna familia como parte de los fundadores de Mayagüez. Cuando nuestros visitantes caminen hacia adentro del bosque, van a encontrar un campesinado muy típico de las haciendas de café, donde podemos encontrar estructuras muy parecidas a cómo los indígenas construían sus estructuras. Las cuatro aguas, muy parecidas a los bollos. De hecho, le hemos llamado bollos criollos, pequeños de un tamaño de 15 pies por 12, apenas una puerta y una ventana, una cocinita adosada a una de las paredes, y una habitación de sala y una habitación de cuarto, donde toda la familia allí convivía. Esta investigación, además de haber podido exhibir, rescatar, darle la importancia a la estructura del batey, hemos añadido información a la forma de vida de los taínos, y hemos podido ir reconstruyendo la microhistoria de este sector del barrio quemado de Mayagüez desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XX. ¡Gracias! 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 En este momento, no ha terminado, vamos a comenzar ahora. Luego que hagamos el corte de cinta al edificio y la sala principal del parque arqueológico, entonces ustedes van a disfrutar de este recorrido. Vamos a tener cuatro oasis donde ustedes se pueden refrescar con agua, tomar refrescos, café, chocolate, y van a tener hasta frutas frescas para que puedan también disfrutar. Pero en esta ocasión vamos al corte de cinta, invito al alcalde Jorge L. Ramos Ruiz, al honorable Pura Vincente, al honorable Jocelyn Rodríguez, representante del Distrito 19, al ex presidente del Senado Antonio Fasal Zamora, a que acompañen a nuestro alcalde interino al corte de cinta, para así poder comenzar con nuestro recorrido. Habrá un corte, un segundo corte de cinta, que va a ser en el portón. Luego de ahí, entonces, lo sugieres, con mucho gusto, van a llevarlos al recorrido y lo van a disfrutar, se lo aseguro. ¡Gracias! 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 El señor Eduardo Sayas, se encuentra, que pase por aquí, por favor. ¡Gracias! 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 Y el representante de Turismo. El segundo corte de cinta se estará llevando a cabo en el portón. Pero dile qué excusa lo está. Yo lo quiero muchísimo. Ah, pues sí. Pero ya podrá venir simplemente. Qué bueno. Pues se lo diré. Se lo diré al alcalde también. Muchas gracias, papá. Muchas gracias. Ave María, Frank. Todo el tiempo. Saludos. ¿Cómo estás? Qué placer. Gracias. 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 Gracias.